Oye Andrea, como que estos sillones están más cómodos, ¿no crees? Pues más o menos, ¿eh? Porque a mí medio me vuelan aquí los piecillos. Pero me dijeron, ¿no? Que un programa relajado. Sí, y diferente. De hecho, ir hasta la luz está diferente. Estamos más al relax. ¿Cómo ves? Pues mejor para comenzar. Así es, comenzamos. ¡Suscríbete! Buenos días a todos mis amigos de Me Vale, les saluda a Araceli Vicuña y Andrea Lagunay. Y bueno, espero que se amanecieron de maravilla porque ya están aquí las vacaciones, ¿verdad Andrea? Pues algunos ya se nos fueron de vacaciones, pero hay algunos como yo que todavía tenemos que entregar trabajos. Pero una semanita más, ya nos vamos de vacaciones. Bueno, pues a mí me imagínate cuando ya tengas esta oportunidad de irte donde tú quieras, a visitar las playas, conciertos, fiestas, lo vas a poder hacer. ¿Y tú ya has visto vacaciones? Fíjate que sí, yo ya estoy ya nada de finales, de tareas, ahora sí yo puedo relajarme, relax, como dice la gente, ¿verdad? Qué rico. Sí, sí. ¿Y tú tienes planeado ir a un concierto, un evento para este? Pues, hablando de conciertos, pienso ir a un concierto, tengo planeado ir a un concierto, pero hay más planes entre esos. Pero pues vamos a ver qué nos sucede en el verano y a ver qué planes tenemos, todavía no es algo en concreto, pero veremos. A ver qué decide el destino, ¿verdad? Sí. Conciertos, miembros de Osomali. ¿Cómo están el día de hoy? Pues muy bien, qué bonito día es. Aquí estamos en Solvang, California, a tocar un concierto para People Helping People, que es una fundación para ayudar a las juventudes. Y dime, ¿qué tipo de música van a tocar el día de hoy en este concierto? De todo, la fusión de que siempre hacemos como somos Osomali, mezclamos de todo, todo lo que es latino con Medio Oriente, con África, con Hip Hop, con lo que sea. Entonces, ¿van a incluir los tambores africanos también? También tenemos unos africanos, sí, claro. Muy bien, y explícame un poquito de lo que es Oso Kids. Oso Kids es un proyecto nuevo que tenemos que es para la música y conciertos para toda la familia. O sea, tenemos un montón de música que estamos rehaciendo nuestra música, que los hits que luego usan los niños como Changwe, cosas así del primer disco. Y también hacemos unas nuevas rolas para niños, que hasta tengo una con mi hija cantando y está padrísimo. Y es para atraer toda la familia, porque ya ves, cuando mis hijos eran chiquitos, había varias músicas que, híjole, me chocaba después de un cuando. Pero ahora tratamos de hacer una música en que vengan los padres también. Y así, si debes de vender un boleto, tenemos cinco o seis, depende. Oye, que es muy inteligente, así, ya sé por qué, lo hace. El nombre Oso Mali viene de nuestro primero baterista, que se llama Antón. Antón se va a casar este fin de semana, mañana se va a casar Antón. Híjole, ¿quién pensaría que tan feo que es el Antón que alguien le casaría? Bueno, eso no es el punto. El punto es que su signo astrológico es Oso Mali. Oso Mali es un changuito en el calendario azteca. Y representa la nueva cosecha, la pasión, el baile. Y así le pusimos el grupo. Más que nada porque era un changuito y así estamos en el escenario. Y lo que se puede esperar de un concierto de Oso Mali. Oso Mali, pues, seguro, lo primero es que siempre queremos la gente que disfrute y también que baile. Y entre la música, entre esta fiesta y toda la fusión de todo, siempre hay una canción u otra que tiene un mensaje, ¿no? Sea social o algo de paz o lo que sea, para que así sea algo positivo, ¿no? El concierto. Es una experiencia que viene hacia algo cósmico, con todos los ángeles que vengan y dicen una canción y ahí sale. No, pues es la experiencia que hemos tenido como vamos a un montón de diferentes lugares en el mundo. Fuimos a Egipto, fuimos a África, fuimos al Medio Oriente, fuimos hasta Argentina, India, Nepal, por toda parte del mundo. Y eso es lo que nos inspira, viendo también los otros barrios que hay en el resto del mundo, es casi igual. Pero más que nada los barrios en India, esa es otra cosa, ¿eh? Aquí en Estados Unidos, aunque sea, todos tienen un excusado. Y los homeless aquí están gordos, ¿ok? O sea, debes de pensar eso. Allá, los homeless no son gordos. Perfecto, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los telidentes de Me Vale. Aquí me encuentro con Oso Mali. Regresamos a los estudios. Hoy aquí en los estudios la presencia de un joven promesa de aquí de Santa Bárbara, California. Él se llama Lewis. ¿Cómo estás, mi querido Lewis? Bien, gracias a Dios. Regresando de buena presentación ayer en el Club Igos. Gracias a Dios nos fue bien. Oye, ¿nos podrías decir un poquito como alrededor de cuántas canciones ya tienes en tu abuelo? ¿Cuántas canciones tienes que ya has escrito? Escrito, tengo varias. Tengo por lo menos unas 60 o más. Más o menos, ¿cuál es la línea de que tú trabajas? ¿Qué es el tipo de género que estás interpretando? Es el género pop, pop rock y pop balada. Un poco de acústico. ¿Cuál vas a cantar? Les voy a cantar una que es muy famosa entre mis amigos, que se llama Loco por ti. Loco por ti. Él es Lewis de Santa Bárbara, California. Dice, maestro. Es que estoy loco por ti. Es que ya no aguanto más. Siento que mi corazón va a explotar. Es que estoy loco por ti. Hoy lo quiero demostrar. Es por eso que hoy te vine a buscar. Oye, qué canción. Está bonito, está pegajoso el ritmo, Lewis, de veras. Y bueno, pues una dirección ahí está apareciendo en pantalla donde te pueden visitar, pero me decías que es Facebook. Sí, Facebook. Ahí pueden encontrar todos los links de las demás páginas que tengo. Pueden encontrarme como Álvaro Perdomo Lewis y ahí estamos para servirles. Muchas gracias. Pues ya lo saben, señoras y señores, para que apoyarlo cuando lo vean tocar por ahí. Él fue nada más y nada menos que... Lewis. Lewis, eso es. Y regresamos con ustedes al estudio. Gracias. ¿Qué onda, bendita? Aquí su amigo Rolando Ando, ¿no? Aquí andamos coturreando con toda la banda bizarra. Pues la onda va a estar así, carnalito. La verdad, esta ocasión no pude estar con ustedes. Ahora sí que los dejé como tendederos, ¿no? Todos colgados. Pero pues nos estaremos viendo próximamente, bandita. Y pues esta semana no hubo chance, pero tal vez un día de estos me den chance de estar ahí con ustedes en el estudio, ¿no? Y pues si te sabes algún lugar acá, Chirindongo, para mostrarle acá la bandera de la costa central, échame un cablecito a uno de estos correos que están aquí abajo de mí, carnal. Y yo con gusto me contacto contigo, ¿no? Pues para ir a coturrear, para ir a... Ahora sí que para ir a viajar juntos. Como se debe, como se tiene que hacer. Así es que, échame un cablecito, carnal. Y con gusto nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ya va, ya soy su amigo Rolando Ando. Ahora sí que, ¡vamos a volar! Bueno, pues chicos, ya ven, como vemos, aquí hay mucho entretenimiento por estas áreas. Tenemos mucho que hacer aquí, ¿ok? Y pues, ¿qué podemos hacer más? O sea, vivimos en un lugar tan grande que podemos ir a tantos lugares. Hay muchos entretenimientos aquí. Tú, Chely, ¿qué haces para entretenerte? Bueno, yo saludo a todos mis salseros que están ahí, que les cuento que hay cada viernes en Cal Poly, gratis después de las 9 de la noche, este, como un nightclub. Donde van todos los salseros a bailar, completamente gratuito, o sea, está... ¿Y de 18 para arriba? Exactamente, sí, debes que tener más de 18 años. Pero bueno, es gratis. Sí. La palabra gratis es muy poderosa. ¿Y cómo que más haces, Chely? Yo, pues, las películas, yo desafortunadamente no sé cómo nadar, puedo flotar, pero cuando se trata de las playas, nomás me meto los piecitos y ya, me corro para atrás, ¿no? No, pero como tú sabes, nuestras playas es algo que siempre hemos disfrutado desde niñas, ¿verdad? Aquí viviendo en la costa central, Santa Bárbara, muy famoso, ha salido hasta en películas, Los Ángeles, ¿verdad? Todas las películas están basadas casi en lo que es Los Ángeles. California. California es una área muy bonita. Exactamente. Y bueno, pues también aquí apenas pasó la feria de la fresa, el fin pasado en el área de Arroyo Grande y hubo muchísima gente, se entretuvo mucho y estuvo muy bien. Y pues hay muchas ferias por aquí, va a venir una en Lompoc también. Ah, de las flores, ¿verdad? Ajá, la de las flores. A ver, espero que la gente vaya ya a ver si nos vemos por allá, esperemos asistir, si Dios nos permite. Ah, exactamente, y bueno, para esas personas que de veras están muy enamoradas y muy aburridas, pues se pueden casar, ¿o no? ¿Casar? No, 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 que a quién se le ocurre casarse, yo casarme ni loca, ¿eh? No, 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 ni por más aburrida que esté. Bueno, bueno, en los viejos tiempos, como mi querida abuelita se casó a los 16 años en México, lindo y querido. No, 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 yo paso. Pero pues, ¿por qué? ¿Quién se casa? Dime tú. Bueno, pues yo sé una persona que no quiero mencionar. Hola, Gabo, este, ¿qué sí? ¿Se casó? Gabo se nos casó. Exactamente. Ay, no, no, a mí me late que... ¿Y dónde crees que se está pasando la luna de miel? ¿En dónde? En Las Vegas. No, 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 a mí me late que el Gabo nomás se casó por pachanga. Y que se nota que se la quiso seguir, ¿eh? Pues porque se nos fue hasta Las Vegas, ¿no? Ni fue hasta trabajo. No, bueno, y así quiere. Y aquí sí. Y bueno, te voy a decir que la fiesta estuvo muy padre, a todo Gabo. ¿La asististe? Sí, sí, fue, estaba todo Gabo, este, para decirlo, si no tengo la palabra, no sé, indicada, porque Gabo es una persona tan exclusiva, tan extremista, tan todo, pero bueno, hay que mirar las imágenes. Así es, amigos, se nos terminó el mes de mayo y podría decir que es bueno, ya que fue un mes de hechos un poco inesperados y sorpresivos, como los tornados en lugares no tan acostumbrados como en Massachusetts, o en los estados de Hidalgo y Tamaulipas, allá en nuestro vecino país, México. Otro hecho que hizo que a más de uno se nos cayera la mandíbula hasta el suelo, fue el descubrir que al exgobernador Arnold Schwarzenegger le gustaba el sabor latino, y no estoy hablando precisamente de la música, ni de la comida, sino de la vida romántica que vivió por casi 20 años, escondidas con una de sus empleadas domésticas de origen guatemalteco. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, imágenes exclusivas? Pues, ¿qué esperas, mano? ¡Cúrrela! ¡Órale! ¡Jalen, pero no descobijen! ¿Qué no ven que me da frío? ¿Qué tal si me está viendo mi señora? Aunque, por otro lado, no me van a negar que está re chula la pretita. En fin, a lo que venimos. Otro hecho bonito, aunque inesperado, fue la repentina boda de nuestro galón en escena El Gabo, quien a pesar de los ruegos de sus admiradoras para que no se casara, cumplió con sus amenazas que hizo en programas anteriores, llevando a su bella novia al altar donde le prometió amor eterno. La fiesta estuvo de peluches, donde solo invitados exclusivos, familiares, amigos y la prensa se presentaron en este evento puerto cerrada. Y ahora vamos a empezar el baile del dólar en este momento. Todo eso que vieron de las lágrimas y todo eso es parte de la acción, ¿no? No crean que es, este, que de verdad lo sentía, ¿no? O sea, no es cierto, es puro cotovelo. ¿Es parte del show? Es parte del show. Lo siento muchachonas, se les casó El Gabo. Y si me ha tomado el tiempo para reportárselo, es para que todos nos unamos en una sola voz para decirle muchas felicidades. Vamos a abundar por esta pareja, para que Dios los bendiga y los colme de muchas bendiciones, de felicidad, de amor, de salud principalmente, de parte en especial. Son invitados especiales porque ustedes forman parte de este día tan especial. Y antes de que me despida, permítame felicitar a mi amiga, a mi colega, Laura Aguirre, que mañana tiene un pachangón en honor a su cumpleaños. Comadre, por allá te veo mañana, como te dije en Facebook, para echarnos una buboracha. Reportando para mi baile, Giorgi Ramos. Somos Oso Mali. Un saludo enorme a Gabo, porque a poquito te casaste. Y ya se sabe, game over, Oms, game over. Y lo que nos dijo Miguel es, bueno, te lo digo después. Ok, bye. Felicidades. Y con el amor se forman las parejas. Hola, yo soy Connie López y su segmento, ¿sabías qué? Novia se refiere a la mujer que está involucrada en una relación romántica. El equivalente masculino es novio. La palabra proviene del latín nova, que significa nueva. Al utilizar la expresión nova, nupta, que significa recién casada. Poco a poco se dejó usar la segunda palabra, nupta, y modificándose la primera hasta llegar a novia. Originalmente, el uso de palabras indíblicas, la relación estaba dirigida a un matrimonio. Sin embargo, su significado actual es mucho más amplio, incluyendo otros tipos de relaciones e inclusive. Se usan las relaciones entre adolescentes, entre jóvenes mayores de edad para referirse a relaciones en que la pareja comparte una vivienda sin estar casados. El uso de esta palabra no implica ningún caso de relaciones, es dirigida al matrimonio publicatoriamente. El día de la boda, a la mujer que se casa se le refiere también como la novia. Durante todo el día, aunque la boda haya concluido. No te desesperes, Stephanie. A cada chango le llega su mecate, reportando para mi Vale, Connie López. Bueno, Gabo, para que no digas que no te quiero, que soy bien mala onda, yo me di el trabajo de venir a preguntarle a la gente, bueno, en especial a todos esos que están casados, si es cierto que cambia la relación ya después de casados, que si esos dos días de solteros solo quedan en memorias. Vamos a ver lo que dice la gente. Por ahí dicen que cuando uno se casa la vida cambia, todo cambia. ¿Es cierto que cambia la relación? Pues sí, sí, sí cambia. ¿En qué manera es? ¿Para lo bueno o para lo mal? Ah, pues para mí, para lo bien. Y eso, a ver, explíqueme un poquito, una ocasión. Me llevo bien con mi pareja. Entonces, no, eso todo, dicen que los primeros cinco años son los más difíciles, ¿no es cierto? Los más mejores porque apenas está reciente, o sea, son cinco años, es lo que yo tengo de matrimonio. Sí, sí es cierto. A ver. Completamente cierto. Un hombre celoso, que no le deja salir, y la mujer quiere progresar. Principalmente la mujer tiene que progresar para acompañar y hacer el bien para los dos. Bueno, ¿qué le recomienda? Algunas palabras de Arváez, como se dice en inglés, para las que se van a apenas casar. Ay, ¿en inglés? No, no speak English. No, en español. Ah, ¿para las que se van a casar? Ay, no, pues que conozcan bien a su pareja, principalmente, a su pareja, a sus padres, y sus padres de ella principalmente. Ojalá y que sigan conviviendo para saber, que nunca conocen a los hombres, pero tratar. Tratar, ahí está el consejo número uno, tratar de conocer al hombre. No. A ver, algunas palabritas, porque dicen, ¿es igual y como cuando eran novios? Bueno, hay cosas que tienen que mejorar, mejoran. La comunicación es más amplia, pero todo depende del tipo de parejas que hayan. Si la pareja es cerrada, obviamente va a ser una relación no muy, va a ser más estrecha. Cuando eres de mente abierta, sabes que siempre es más constante. ¿Y tú por acá qué dice la mujer? Porque puede decir algo muy diferente, ¿no? Pues yo pienso lo mismo. ¿Y solo su vida, su relación no cambió mucho ya después de que se casaron? Depende de cada quien, si quieres que cambie. Y para nosotros, esto, igual. En ocasiones que sí. A ver, explíqueme usted su ocasión, su situación más bien, ¿no? Pues más que nada, llegando aquí a este país cambian las mujeres. Ah, eso no es tanto cuando se casan, es cuando llegan a América, ¿no? Así es. ¿No nos quiere decir un poquito más? No, yo creo... ¿En qué maneras, en qué manera cambia? Por las malas amistades que tienen en ocasiones. No. ¿No? A ver, díganme pues su bonita historia, porque yo quiero todos los consejos que se puedan, porque dicen que cuando uno se casa cambia mucho y que los primeros cinco años son los peores. A ver, cuénteme usted su experiencia. No, conmigo no ha sido así. No, ha sido igual, como de novios, seguimos igual de esposos. ¿Todavía le agarra la mano, se van al parque? Claro que sí. ¿La lleva a garra nieve? Sí. Para que vean, mi gente, que no es cierto, son puros myths, ¿no? Cuando uno se casa no siempre es para el mal. En muchas ocasiones, como hemos podido ver el día de hoy, cuando uno se casa la relación permanece igual. Bueno, eso es todo de mi parte, eso es lo que opina la gente. Regresamos al estudio. No, bueno, pues qué pachangón se nos echó aquí el... El Gabo. Gabo, sí, sí, el Gabo, el Gabo, el Gabo, ¿no? Ah, no, este Gabito. Este Gabo con sus ocurrencias, como le encanta. Bueno, bueno, espérense. Hablando de Gabo y aquí, la familia de Mevale, ¿dónde está Estefany? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no vino que también se le ocurrió hacer boda? Ya se nos animó. Bueno, pues ella estuvo en la fiesta, a lo mejor se está inspirando. No, pero la razón es que están finales. Está a punto de graduar de UCSB, felicitaciones para ella, ¿verdad? Así que está un poquito estresada. Así lo dije bien. Bueno, y como pues también les mandaron felicitación a Gabo de que se casó y todo, yo le quiero enviar una felicitación a Estefany por graduarse. Que le dé muy buena suerte con su nueva carrera, que empiece con todo lo mejor y que este año que venga lo haga muy, muy bien. Qué linda, qué linda. Y bueno, pues a ver si nos da la noticia por ahí, Gabo, con la regrese, pues que tienen planes para ampliar la familia de Mevale, porque yo ya quiero ser tía, no quiero... Más gavitos, nenitas. Exactamente. Ya genial, ¿no? Ojalá estuviera bien. Pero los niños son un poco complicados. Tener hijos ha de ser un proceso muy difícil y es... Se ocupa mucha paciencia, mucha madurez. Disciplina. Y, o sea, seriamente yo creo que es algo bueno que ya son junto con una familia. Imagínate ya que crezcan los niños y tener padres como Gabo y Nena. Es algo maravilloso. O sea, miran que el amor que se generan entre ellos mismos también lo van a engendrar en sus niños, ¿verdad? Sí, bueno, no nada más Gabo y Nena, ¿verdad? O sea, para todas las personas, que no nada más para ellos es difícil, sino para todos. Y bueno, también como están tan bonitos y curiositos y bien chiquititos los niños también hay maneras de educarlos, porque yo sé que hay familias, especialmente muchas familias mexicanas, los papás trabajan tanto. Yo me acuerdo de niña, mis papás trabajaban casi todo el día y yo me dejaban con una, pues una nana, como dicen aquí en los Estados Unidos. Y qué bonito que hay programas como First Five, que ayudan a estos pequeños, ¿verdad? Crecer, madurar. Les dan una oportunidad desde más temprano y pues tenemos un video, ¿no? ¿Por qué no vamos a verlo? Muy buenos días, mis amigos de Mevale, mi nombre es Erika Rubalcaba, soy coordinadora del programa Los Primeros Cinco y estamos en el segmento Entérate. Los Primeros Cinco es un programa a nivel estatal y este programa se dedica a que los niños estén listos para triunfar físicamente, socialmente y emocionalmente. Lo que hacemos aquí en Oceano, tenemos este programa que se llama Preparación Escolar, que es School Readiness y nos dedicamos a que los niños estén preparados para la escuela. Nos enfocamos con los niños de cero a cinco años y básicamente lo que hacemos es, tenemos diferentes programas, uno de los programas es Hora de Literatura y lo que hacemos en este programa es de que les estamos leyendo, les decimos a los papás la importancia que es para ellos que les estén leyendo para que así pueda incrementar el vocabulario de los niños y este programa lo vamos a tener también durante el verano. Como todos sabemos, los primeros cinco años de edad son los más importantes para el desarrollo del cerebro de los niños, es cuando están aprendiendo más, cuando su cerebro es como una esponja, como escuchamos, el cerebro de los niños es como una esponja que entre más palabras estén expuestos, entre más vocabulario ellos están aprendiendo todo. Entonces uno de los beneficios que nos enfocamos aquí en este programa es de que los niños estén preparados para poder mejorar en la escuela. Y se dice, de acuerdo a las estadísticas, es de que mientras que los niños empiecen bien con el preescolar y el kinder, si empiezan bien ahí, entonces pueden seguir avanzando y estar bien en los futuros años escolares. Debajo de este mismo programa de Hora de Literatura también les enseñamos la importancia de que los niños se puedan comunicar, no solamente los grandes, sino también los bebés. Les enseñamos idioma de señas, sign language, y también a las mamás para que ellas puedan comunicarse con ellos. Los dividimos en diferentes áreas, en cada mesita les ponemos actividades diferentes y lo más importante que siempre ponemos mucho hincapié es la importancia de que los papás les estén leyendo. Les leemos y hacemos otras actividades de cómo pueden desarrollar sus músculos pequeños, de cómo pueden empezar a escribir, y tenemos diferentes actividades que hacemos. También impartimos clases a los papás de educación, de cómo pueden ser mejores papás, de disciplina, de diferentes áreas en los que ellos pueden mejorar su rol de padres. Y les voy a mencionar mi teléfono, si tienen alguna pregunta me pueden llamar al 805-431-2291 y uno de los requisitos que tienen que tener los papás para asistir a este programa es de tener niños de las edades de 0 a 5 años. Bueno, mis amigos de Me Vale, espero verlos en este verano aquí en este programa de Hora de Literatura de los Primeros Cinco. Se despide su amiga Erika Rubalcaba en tu segmento Entérate. Cazamos a este león, nos vamos a hacer bien famosos. Oh, pues, ojalá, porque ya estoy bien cansado. Es el de melena negra, acuérdate. Vamos a poner a poquito. Difícilísimo. Ay, ahora, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, a ver, vente, vente. Vente, vente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira. Sí, pues, voy a ir al peón. Y es el de melena. Pues, déjame ver, espérame. Es el de melena, ahora. ¿Qué onda? ¿Qué es? Entonces, bueno, para los rastros, bueno, perdón. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? Me viene preparado. ¿Por qué nos va a atacar, mamá? Espérate, que ahí te lo haga ruido. ¿Sabes qué? Pasa de mis tenis. ¿Ese es? Sí, pasa de mis tenis. ¿Y para qué lo quieres? Nos chompás, amigo. Porque lo vas a ganar. No, los tenis, ¿lo vas a tirar o en la cabeza o qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Para qué los quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te los pones? ¿Qué, qué, qué? ¿Puedes correr más rápido que el león o qué? No, no, espérate, espérate tantito. Correr más rápido que el león, no, pero que tú sí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, amigos. Yo soy Connie López en este segmento. ¿Sabías qué? Como bien saben, aquí en Mevale le damos la oportunidad a aquellos que quieran participar. Si eres una niña o un niño y te gustaría compartir este espacio conmigo, pídele a tu mamá o papá que nos escriba a nuestro correo electrónico. Recuerda, tienes que preparar una cápsula informativa. Puede ser de historia, ciencia, matemáticas o un tema que te llame la atención. Bueno, mi gente de Mevale, espero que han sido inspirados realmente a salir de esas casitas, a levantarse de esos sillones y, bueno, a disfrutar de eventos en las playas, en conciertos, en todos los lugares, ¿verdad? Como el grupo de su esposo, Mandy, que vino a ver qué más, Andrea. Bueno, y para esas personas que están inspiradas, como nuestro gran amigo de Lewis, Lewis, a él que le gusta tocar ahí medio pupero, que apenas, por cierto... La música romántica. Oh, sí, romántica. Sí, sí, sí. ¡Contratenlo! Exacto, y se presentó apenas aquí en Santa Bárbara y, pues, muchas felicidades y que lo sigan contratando, que le vaya muy bien y muchos saludos de Mevale. Así. Y, bueno, pues, ha llegado el final. A ver, aquí me vas a enviar saludos. ¿Yo saludos? Ah, bueno, yo empiezo. Bueno, toda mi gente de Salsera, acuérdense que cada viernes en Cal Poly, gratuito, y mis amigas Marina, Leticia y Mónica, y que no se las voy a quedar ahí en la casa, ¿eh? Nos vamos a ir a bailar y gratis. Bueno, pues, yo les pienso enviar saludos a Mireia Cisneros, Yanely López y a todos nuestros amigos que nos están viendo en casitas. Gracias por hacer este día posible, gracias por vernos cada fin de semana y aquí nos vamos a seguir viendo. No se los olviden de sintonizarnos cada sábado. Y, bueno, nos despedimos, nuestros amigos aquí, todos de... ¡Me vale! Quiero que seas mi razón para vivir. Quiero que seas mi ilusión para seguir. Quiero que seas mi pulmón para respirar. Quiero que seas mi más grande sentimiento. Quiero que seas mi amor, quiero que seas mi amor, quiero que seas mi amor. Quiero que sepas que por ti voy hasta el cielo Quiero también saber si tú sientes lo mismo Quiero gritarlo y que lo sepa el mundo entero Que yo te quiero Que yo te quiero Quiero que seas mi razón para vivir Quiero que seas mi ilusión para seguir Quiero que seas mi pulmón para respirar Quiero que seas mi amor Quiero que sepas que por ti voy hasta el cielo Quiero también saber si tú sientes lo mismo